Los Nicolaitas El programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo A nombre de mi compañera Yariri Sánchez Le doy la más cordial bienvenida a esto que es El noticiero de nuestra máxima casa de estudios Saludo a mis amigos a través de Radio Nicolaita Que nos están escuchando en XESV Radio Nicolaita Iniciamos con la información de nuestra máxima casa de estudios El doctor Salvador García Espinosa Secretario General de la Universidad Nos da su editorial en torno a la educación Y a la pertenencia de la misma Las políticas de educación superior En los últimos 20 años Han cambiado significativamente en el país Y con ello Han obligado a las instituciones de educación superior A modificar de algún modo La pertinencia de sus programas Esto es No solo se trata de ampliar la cobertura educativa Ahora se trata También de dar una educación Con calidad Y una parte fundamental de la calidad Es la pertinencia social de los programas Con ello Se entiende Qué correspondencia tiene La educación que reciben los profesionistas Con la realidad Del mercado laboral Al que se van a insertar Y con ello No queremos decir solamente Que hay que generar profesionistas Que rindan Las expectativas de la empresa Sino de la sociedad en general Que puedan insertarse De manera efectiva Dentro de la problemática Que aqueja a la región Al estado O al país Y poder contribuir A soluciones Claras Con el conocimiento Que está adquiriendo Esa es la parte más importante Y uno de los retos Que ahora enfrentan Las instituciones de educación superior La pertinencia De sus programas Y ello nos lleva A una constante actualización Porque así como cambia El entorno Económico Político Y social Es por eso Que tenemos que revisar El contenido De los planes de estudios Cada cierto tiempo Para garantizar La actualización De los profesionistas De acuerdo con el mercado En el que se van a insertar Por eso El uso de las tecnologías El conocimiento De los problemas ambientales La dinámica social Y económica Es fundamental Sobre todo De manera particular En las regiones Donde se estudia Y eso nos permite Hablar de una diferencia Entre los programas Por ejemplo Para el caso de Michoacán Los programas Que deben de impartirse En la costa Distintos a los que pudieran Impartirse en el oriente O en la zona del Bajío O incluso en la meseta O en la sierra Es decir Tenemos que buscar Como objetivo general Ser más pertinentes A la sociedad A la que pertenecemos En más información El doctor Medar Oceana González Titular de la Casa de Hidalgo Participó en el foro De debate Sobre la legislación Mexicana de Educación Superior Organizado por el Senado De la República La Secretaría de Educación Pública Y en UIES Jaime Valls responde A titular de la asociación Encabezó los trabajos Del segundo día De actividades del foro Donde se abordó El tema de la calidad académica Y se planteó La necesidad De mantener El rigor De las acreditaciones Así como la misma De promover La internacionalización De los programas El rector Nicolaita Medar Oceana González Destacó que la Universidad Michoacana Ha dado pasos relevantes En cada uno de los temas Abordados Durante el foro De igual manera El día miércoles 8 de Internacional De la Mujer El rector Medar Oceana González Felicitó a todas las mujeres Que forman parte De la Comunidad Nicolaita Dijo que la dignidad Igualdad Y la libertad Es por lo que se debe luchar Acto seguido En compañía De su gabinete Iniciaron la tradicional Colecta de la Cruz Roja A través de las voluntarias Nicolaitas Para apoyar esta causa El rector Medar Oceana González Habló sobre lo que se busca Recaudar en el Estado Y la participación De la Casa Nicolaita En este tema A nivel estatal Estamos tratando De al menos Recolectar 5 millones y medio De pesos Y En el caso De la Universidad Michoacana Vamos a trabajar Intensamente Para coadyuvar A que esa meta Se consiga Es una noble causa Creo que vamos a estar En muy buenas condiciones Y todos nos sumamos Como debe hacerse Les comento Que alumnos Nicolaitas De las carreras De medicina Enfermería Salud pública Y farmacobiología Serán incorporados En un programa De salud Que tiene como propósito Conocer y comparar La prevalencia De enfermedades alérgicas Como asma Rinitis alérgica Y dermatitis atópica En estudiantes De primarias Y secundarias Con el fin De generar Una política pública En la prevención Y atención De tales padecimientos Esto a partir De la firma De convenio De investigación clínica Para el estudio mexicano De prevalencia De asma Y enfermedades alérgicas En pediatría Con la Secretaría De salud En el estado Más información La doctora Silvia Figueroa Zamudio Acudió al acto Inaugural Del segundo seminario De avances De tesis Y propuestas Didáctica De la maestría En enseñanza De la historia El instituto De investigaciones Históricas De la casa De hidalgo Llevó a cabo El segundo seminario De avances De tesis Y propuestas Didácticas Que tuvo como invitada La secretaria De educación Y ex rectora Nicolaita Silvia Figueroa Zamudio Quien dijo Que el estado Necesita a la universidad Para aportar soluciones A los problemas Si no resolvemos Como país Si no resolvemos Como estado Los problemas Educativos Actuales No tenemos Un futuro Promisorio Para tener Un mejor futuro Los mexicanos Los michoacanos Primero tenemos Que enfrentar Los problemas De la educación Agregó Con la maestría En historia Ahora que se ha Reformado Su plan de estudios Debería contar Con una terminal En educación Ya que esa es La historia Que nos debe Llevar al futuro El secretario Académico Nicolaita Jaime Espino Dijo a los presentes Que la educación Nos lleva a muchos Caminos de triunfo Y este tipo De eventos Tiene como objetivo Intercambiar conocimientos Y compartir Lo aprendido Mientras que El coordinador Académico De la maestría En enseñanza De la historia José Napoleón Guzmán Ávila Informó que El instituto Se encuentra En pláticas Para establecer Un convenio De colaboración Con la universidad Autónoma De Barcelona Mismo que vendrá Enriquecer A la maestría Y al instituto Acto seguido Se realizó La conferencia ¿Qué historia Enseñar Para comprender El mundo? Propuestas didácticas Y recursos Para la educación Secundaria Por la doctora Monserrat Oler Freixa De la Universidad Autónoma De Barcelona Donde tocó Tocó tres temas Básicos La enseñanza De la historia ¿Qué historia Enseñar Para comprender El mundo? Y propuestas Didácticas Donde además Reflexionó Sobre los errores Que se cometen Al momento De compartir La materia Y el cual Se refleja En el fracaso De los estudiantes ¿Te interesan Las energías alternas Como la eólica? Esto y más Tiene para ti La Facultad De Ingeniería Mecánica De la Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo Próxima convocatoria Vamos a una pausa Y regresamos Con más información De nuestra máxima Casa de Estudios Ya volvemos El secretario académico Jaime Espino Valencia En rueda de prensa Habló sobre el avance De la nueva licenciatura En ciencias de la seguridad Así como el incremento De la matrícula Que tendrá Para el próximo ciclo escolar Y estamos trabajando Allí en dos esquemas Como propuesta Una que tiene que ver Con técnico superior Universitario Y lo que es La licenciatura En dicho convenio Con respecto A otras licenciaturas Esperemos pasar También lo que es La licenciatura En agronegocios Que está pendiente Hay otras licenciaturas Que están tratando De conformarse Pero que todavía Están en esquema En esta primera instancia Nos iríamos Por ejemplo En incremento Esperamos Quizá tres grupos De lo que es Ciencias de la seguridad Y quizá dos o tres grupos De agronegocios Con ello incrementaríamos Cerca a 250 estudiantes Adicionales A las nuevas carreras Que se han implementado En septiembre Las cuatro Que son una oferta educativa También Y que saldrán En el próximo calendario En la sección De Nicolaita Distinguido Le presentamos A un joven Recién egresado De la facultad De ingeniería mecánica Quien obtuvo Cinco padres De la patria Y obtuvo El mayor promedio De su generación Veamos De quien se trata Mi nombre es José Alejandro Chávez Cortés Soy egresado De la facultad De ingeniería mecánica Mi paso Por la carrera Fue muy agradable Desde el primer grado Empezamos a desarrollar Algunos proyectos Pero los que llevamos Más a cabo Fueron Desde segundo Hacia adelante Entre ellos Un deshidratador solar El cual Se utiliza En este momento Para deshidratar Frutas Y algunas verduras Así también Desarrollamos Ya en Un poco más adelante O lo que es Un robot Evitador de obstáculos Que ya se considera Un poco de inteligencia virtual También Algunos otros proyectos Que hemos desarrollado Está un molino PET Que ayuda Para moler Lo que es Las botellas de PET Y poder reciclarlo Más adelante También desarrollamos Lo que es Un elevador a escala El cual Ahora se encuentra En el laboratorio De robótica Y se utiliza Para algunas prácticas Como material didáctico Mi carrera Fui El mejor promedio De la facultad Obteniendo Los cinco padres De la patria Cinco premios Padres de la patria Así también El reconocimiento De la facultad Como el mejor promedio De mi generación Obteniendo 9.9 Además de eso He obtenido Algunos otros premios Como es el premio De Coparmets A la excelencia académica Así también Después de ser egresado Me he desarrollado En la universidad Como profesor Estando en el laboratorio De física moderna Y también dando Algunos cursos A algunas empresas Como es de acero En lo que fue Engranes y reductores Además de ello También estamos desarrollando Junto con algunos compañeros Una empresa La cual se dedica A la creación De elevadores residenciales Para personas De la tercera edad Y personas discapacitadas Mi nombre es José Alejandro Chávez Cortés Soy egresado De la facultad De ingeniería mecánica Y soy orgullosamente Nicolaita Con las alternativas En la administración De los servicios De enfermería Terapia intensiva Pediátrica Y quirúrgica La facultad De enfermería De la universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo Publica la convocatoria Para el periodo 2016-2017 En dichos diplomados Para mayores informes De la propia facultad De enfermería Ubicada En la avenida Ventura Puente Número 115 O a los teléfonos 443-313-9274 Y 312-5375 En otra información En el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano En conjunto con otras 3.000 instituciones Científicas del país Llevaron a cabo La Semana Internacional Del Cerebro El cerebro Al ser el órgano Rector de todas Las funciones corporales Y del pensamiento humano Ha sido el que Mayor complejidad Ha presentado Para su estudio Afirmó el investigador En neurociencia José Miguel Cervantes Alfaro De ahí que sea Hasta finales Del siglo XIX Y el siglo XX Que se haya tenido La tecnología necesaria Y condiciones sociales Para su investigación Científica Sin aún tener A la fecha Conocimientos Que agoten El tema De su funcionamiento Esto durante La Semana Internacional Del Cerebro Que se lleva a cabo En el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano De la Universidad Michoacana De manera simultánea Con otras 3.000 instituciones Científicas Dedicado a su estudio En todo el mundo Ubicada en 80 países Por cuarta ocasión Consecutiva Se lleva a cabo En el Espacio Universitario En coordinación Con el Laboratorio De Neurofisiología De la Facultad de Medicina Doctor Ignacio Chávez Y otras instituciones De gobierno El investigador José Miguel Cervantes Alfaro Expuso los conocimientos Básicos Sobre la conformación Anatómica Del cerebro humano Y dijo Que actualmente La neurología Es motivo de estudio Y no solo De las ciencias médicas La psiquiatría Y la psicología Sino que sus estudios Se ha extendido A la antropología Y a la sociología En más información Del Museo de Historia Natural En próximas fechas Tendrá un nuevo visitante El elefante Bongo El esqueleto Del paquidermo Fue ensamblado En la Facultad de Medicina Veterinaria ¿Recuerdan al famoso Bongo? Un paquidermo Que vivía En el Parque Zoológico Benito Juárez De Morelia Pues serán próximas fechas Cuando arribe Al Museo de Historia Natural De la Universidad Michoacana El esqueleto De este elefante Que formará Parte del patrimonio Nicolaita Con fines académicos Y es que El esqueleto Completo Fue donado A la máxima Casa de Estudios De la entidad Y actualmente Está siendo preparado En la Facultad de Medicina Veterinaria Y su técnica De esta institución Para su exhibición Bongo Fue un elefante Africano Macho De 38 años De edad De 4.5 toneladas De peso Que permaneció Del Zoológico De Morelia Durante 20 años Desde su llegada En el año De 1992 Hasta su fallecimiento En febrero De 2012 A su muerte Después de la necropsia Realizada por personal Del Zoológico Y la Facultad de Medicina Veterinaria Y su técnica De la Casa de Hidalgo Se determinó Que la causa De su muerte Fue una afección Cardiaca Por tal motivo Y con el objetivo De que la sociedad Conozca y aprenda Más sobre la estructura Ósea De este mamífero Se exhibirá En el Museo De Historia Natural En próximas fechas Para que estén pendientes La semana pasada La semana pasada Le comentamos Sobre el Tenguis De la Ciencia Te ven Nicolaita Realizó un spot Para difundir este evento Conoce Diviértete Interactúa Despierta ese científico Que llevas dentro Este 22 y 23 de abril Ven y convierte Tu curiosidad En realidad En el XXVI Tianguis De la Ciencia Puertas abiertas Para ti En Ciudad Universitaria De la Universidad Michoacana De San Nicolás Después de la pausa Tenemos más información Que compartir con ustedes De la Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo ¿Te interesa Fabricar máquinas Automatizadas? Entonces debes Estudiar Ingeniería Mecánica En la Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo Próxima convocatoria ¿Qué tal amigos de los Nicolaitas? Ya estamos listos En esto que es la entrevista Y hoy vamos a hablar Acerca de un tema Muy interesante Y que además Yo creo que requiere De especial atención En nuestros días Dadas las circunstancias En las que se encuentra Viviendo el mundo Y precisamente respecto A lo que son Las energías renovables Hoy nos acompaña En el estudio El doctor J. Jesús Pacheco Ibarra Quien es el coordinador Del grupo De eficiencia En energía Y energía renovables Que nos va a hablar Acerca de Cuáles son los trabajos Que se realizan En esta dependencia Nicolaita Que es parte también Importante De los trabajos Que realiza La Universidad Michoacana Doctor Muchas gracias Por acompañarnos Gracias Fer Por hacernos esta Invitación Para hablar De lo que es El grupo De eficiencia energética Y energía renovables De la Universidad Michoacana Este grupo Originalmente Nace en el 2009 En aras de vincularse Con el sector productivo Y apoyar finalmente La problemática Que se está viviendo Día con día En este sector Ha sido un sector Un poco Abandonado En el sentido De que no hay No hay mucha Articulación Y vinculación Con la Universidad Y entonces El objetivo De este grupo Es vincular Y articular El sector productivo Con la academia Doctor ¿Cuáles son los proyectos Que se llevan Actualmente a cabo En este Prácticamente Recién grupo Formado Y que tiene Una importante Labor En lo que son Las energías renovables ¿De qué manera Están trabajando? ¿Qué proyectos tienen? Los proyectos El primer proyecto Que hicimos Como grupo Nace en el 2010 Fue con la empresa Alstom Del 2011 Al 2013 Logramos Tres proyectos En las convocatorias De estímulos A la innovación De Conacyt Con montos Aproximadamente De 30 millones De pesos Y en el 2014 Participamos En una convocatoria Que sale a nivel nacional Para los centros Mexicanos De innovación En energía geotérmica Actualmente Tenemos 7 proyectos En lo que es El CEMIEGEO Que es el centro Mexicano De innovación En energía geotérmica Estos centros Nacen a nivel nacional Y hay uno Para cada tipo De energías renovables Está el CEMIEGEO Que es en el que Estamos participando Tenemos el CEMIEEO Que es el de eólica Tenemos el CEMIESOL CEMIEHIDRO Y te repito Hay un centro Mexicano Por cada tipo De energías renovables Actualmente Entonces Pues estamos Desarrollando 7 proyectos Doctor ¿Cuál es el impacto Que ha obtenido La formación De este grupo Tanto para Lo que es La manera interna De la universidad Como hacia el exterior Con la vinculación ¿De qué manera Impactado? Creo que el impacto Ha sido positivo De cierta manera Hemos logrado Articularnos Con el sector productivo Quien Creemos que en un principio Tenía desconfianza De articularse Con la universidad O con instituciones De educación superior Dado que ellos Creían que la dinámica De trabajo En este tipo De proyectos No coincidía Con la dinámica Laboral De ellos Hemos logrado Parece romper Esa barrera Y la universidad Hasta el momento Ha respondido A una velocidad Mayor inclusive Que la velocidad De respuesta De las mismas Empresas Cuando nosotros Necesitamos Ejecutar acciones De cada uno De los proyectos La universidad Ha sido mucho más Veloz Que la misma empresa Entonces creo Que el impacto Que hemos tenido Como grupo De investigación De la universidad Hacia el sector Productivo Ha sido muy positivo En días recientes Tuvimos un Un primer encuentro Con lo que es El IEMAC Que es la Asociación De Industriales Y Empresarios Del Estado De Michoacán En aras De propiciarles Lazos de vinculación Con la universidad Y buscar solventar O darle solución A los problemas Particulares Que tienen las empresas La intención Es vincularnos Con la universidad De Guanajuato Y la universidad De Querétaro Para dar atención Y solución A la problemática De los empresarios Del Estado de Michoacán Posteriormente Irnos al Estado De Guanajuato Y hacer la misma labor Y posteriormente A la ciudad de Querétaro Y ofrecer el mismo servicio Entonces creemos Que el impacto Que se ha tenido Ha sido muy favorable Y positivo Doctor Muchísimas gracias Por haber compartido Con nosotros Esta información Y esperemos Que mucha gente más Se sume precisamente A esta labor Que realiza La Facultad De Ingeniería Mecánica A través de lo que es Greener Porque estamos en un tiempo En donde las energías Renovables Están tomando Una importancia Muy relevante Dada las circunstancias Que atraviesa El mundo En cuanto a la deficiencia Precisamente De algún tipo de energía Muchas gracias Por habernos acompañado Al contrario Fer Muchas gracias Por hacernos esta invitación ¿Quieres construir un robot? Entonces debes estudiar Mecatrónica En la Facultad De Ingeniería Mecánica De la Universidad Michoacana De San Nicolás De Talgo Próximamente Una provocatoria Llegamos a la sección 100 años 100 momentos De nuestra máxima Casa de Estudios Vayamos con Israel Esquivel ¿Qué tal? Nos encontramos En nuestra sección 100 años 100 momentos De la Universidad Michoacana En esta ocasión Hablaremos Sobre los edificios Que pasaron a formar Parte del patrimonio Universitario El 10 de enero De 1919 El gobierno A través de la Tesorería General Con todas las formalidades Hizo entrega A la Universidad De los edificios Que pasaban a formar Parte de su patrimonio El primero Fue el Colegio De San Nicolás En el mismo lugar En que estuvo Desde el siglo XVI Edificio reconstruido Entre 1868 Y 1882 La Escuela de Medicina En el Hospital Civil Edificio inaugurado El 16 de julio De 1901 Al final De la que ahora Se llama Avenida Madero Poniente Edificio Hoy desaparecido La Escuela de Jurisprudencia En la esquina De la misma avenida Edificio Del siglo XVIII La Escuela Normal De Profesores Casa reconstruida A finales del siglo XIX Fue la residencia Del gobernador Aristeo Mercado La Escuela de Comercio Y Administración Edificio anexo Al Templo de San José Incautado En 1915 La Escuela de Agronomía Y Veterinaria Edificio Del ex convento De San Diego En la actualidad Está allí La Escuela de la Facultad De Derecho La Escuela de Artes Y Oficios El hermoso edificio Del ex convento De los Jesuitas Hoy Palacio Clavijero Ahí Se instalaría Además La Escuela De Ingeniería Civil Y las de Medicina Automotriz Y Mecánica Agrícola Industrial Y Eléctrica Arquitectura Edificio Que fue Del Colegio De San Vicente Y Temporalmente Seminario Ahí funciona Actualmente La Escuela Popular De Bellas Artes A estos edificios Destinados A albergar Planteles Universitarios Se agregó El Teatro Ocampo Antiguo Poliseo De la época colonial Reconstruido Varias veces En el siglo XIX Hasta aquí Nuestra sección Los esperamos Hasta la próxima Hemos llegado Al final De Los Nicolaitas Por hoy nos despedimos Esperamos que nos contacten A través de nuestras redes sociales En Facebook Youtube Y Twitter Me despido A nombre de mi compañera Yared Sánchez Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!